Hola, muy buenos días. Hola, Ángela, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenida a todos los presidentes. Y siendo las 11.07 minutos del día de hoy, miércoles 7 de agosto del año 2024, iniciamos la octava sesión extraordinaria del Comité de Compros Gubernamentales en las generaciones y contratación de servicios de la Jalisco, lo anterior de conformidad fue establecida en el artículo 28 de la Ley de Regalamiento de Compros Gubernamentales en las generaciones y contratación de servicios de la Jalisco, para el cual su licenciado técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración de coro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley y del Regalamiento de Compros Gubernamentales en la Genaciones y Contratación de Servicios del municipio de Tonalá, Jalisco, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado Ingeniero Omar Palafox, Sáenz. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Yacelín Martín del Campo Partida. Contralor y titular del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo con un legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo con un legal, le pido al secretario técnico que dé lectura del orden del día, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Lista de asistencia y declaración de con un legal. Lectura. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha el lunes 9 de julio del año 2024, verificada a las 11 horas. Cuarto, acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación Pública Nacional, número LP-TJ-002, diagonal 2024, para la adquisición de uniformes para la Dirección de Protección Civil y Bomberos, de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita la siguiente reunión de trabajo. Séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación de la orden del día, por lo cual solicito que los que estén con la afirmativa sirven manifestando levantando su mano e instruir al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, en el informe usted que se cuentan con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Presidente, le cedo uso toda la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desavolto, tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha, lunes 29 de julio de 2024, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 30 de julio y presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omita la lectura de la misma y, de igual manera, les pregunto si es de aprobarse. Para ello, les solicito que los que estén con la afirmativa se van a ser manifestando levantando su mano e instruir al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuentan con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación, licitación pública nacional número LP-002-2024, para la adquisición de uniformes para la dirección de protección civil y bomberos de la coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad del gobierno municipal de Taduján, del estado de Jalisco, perdón, del gobierno municipal de Taduján, del estado de Jalisco, para llevar a cabo el acto de fallo, se hizo entrega a los integrantes del comité los cuadros comparativos para su análisis correspondiente, lo cual informo que del participante avatar 360 SAPI, su propuesta legal y administrativa cumple, su propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 4 millones 923 mil 916.80, con un IVA de 787 mil 826.69 y con un total de 5 millones 711 mil 743.49, sobrepasa observaciones, sobrepasa el techo presupuestal. El participante es Jessep, comercializadora SADCB, en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 4 millones 683 mil 200 pesos y con un IVA de 749 mil 312 pesos, dando un total de 5 millones 432 mil 512 pesos, sin observaciones. Bien, expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa de las especificaciones técnicas establecidas en las dos del licitante, es el licitante Jessep, comercializadora SADCB, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los integrantes del comité del fallo a favor de Jessep, comercializadora SADCB, para la adquisición de informes para la adquisición del Partido Civil y Bomberos de la coordinadora, coordinación, perdón, de Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Mercados y Modulidad del Gobierno Municipal de Don Ángel Esco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informa usted que se cuentan con 7 votos a favor, 0 contra y 0 abstención. Bien, para lo cual se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición de informes para la elección de protección civil y bomberos de la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad del Gobierno Municipal de Don Ángel Esco, de 5 millones 432 mil 512 pesos a favor de la empresa Jessep, comercializadora SADCB. Secretario, continúe con la orden del día, por favor. Para dar continuidad al quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. Bien, entonces no hay intervenciones. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité. Y continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura por la cual se da el uso de la voz al presidente. Bien expuesto a lo anterior, se procede a la clausura de la octava sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios tarapelizco, siendo las 11 con 15 minutos de la hora del día, del día de hoy, miércoles 7 de agosto del año 2024. Muchas gracias a todos por su presencia. Ángela, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Un bonito día.